Hola a todos, este vídeo es complemento a continuación de un vídeo anterior dedicado al interruptor diferencial. En el anterior vídeo veíamos una avería del botón de test, cómo podíamos comprobar el interruptor diferencial que le fallaba el botón de test comprobando la resistencia entre sus terminales. No es una prueba concluyente, definitiva, pero nos puede dar una idea de cuando nos falla el botón de test en un interruptor diferencial, si podemos descartar el mismo o puede ser por otro motivo. Pues bien, veíamos en el anterior vídeo el interruptor averiado y me comentabais que por qué no la veía, por qué no veíamos la parte interior y si se podía reparar. El tema de los interruptores, los magnetotérmicos que fallan, que tienen un problema, cuando un elemento eléctrico de seguridad tiene un problema, lo que hacemos es sustituirlo, quitamos el viejo y ponemos uno nuevo. No intentamos repararlo, ¿por qué? Porque son elementos de seguridad. O sea, si fallan los mismos, podemos tener un riesgo eléctrico, podemos tener una derivación, puede correr riesgo la vida de las personas. Por lo tanto, con estos elementos ante una avería se sustituyen, no se preparan. Pero de todas maneras, como comentasteis, que por qué no veíamos el interior, pues vamos a echarle un vistazo. Este, le he abierto por los laterales, una pequeña presilla que lleva por la parte inferior y por la parte superior, he separado la carcasa y veremos ahora el interior. Antes de ver el interior, lo que vamos es a analizar el esquema antes de destapar el mismo. Sobre interruptores diferenciales hay multitud de vídeos en internet, os aconsejo que vengáis algunos, muy buenos, explicando cómo funciona el mismo. Os dejo aquí abajo unos cuantos links y nada, le pegáis un vistazo. Pues bien, vamos a ver qué es lo que tiene el esquema. El esquema que nos indica es que tiene, él, la entrada de neutro y la entrada de fase. En los interruptores diferenciales, en muchos fabricantes, obliga o aconseja que el neutro esté en un determinado lado. No tiene por qué estar siempre a la izquierda o a la derecha. En este caso, este fabricante nos indica que el neutro lo tenemos que colocar a la izquierda, ya que tiene una pequeña serigrafía, una N, en el lado izquierdo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Lo dicho, este fabricante nos aconseja el neutro a la izquierda, los hay que lo aconsejan a la derecha. Eso ya depende de cada fabricante. Tenemos la entrada de neutro a través del interruptor de salto, el que acciona la palanca. Esa línea pasa a través de un toroide, se genera una pequeña bobina en el toroide, tanto del neutro como de la fase, y de ese toroide salimos hacia un electroimán. Este electroimán, cuando se activa, porque existe una derivación, porque existe una diferencia entre la corriente que pasa por el neutro y la corriente que vuelve o que pasa por la fase, entraría por una, volvería por la otra, pues bien, no entra la misma que la que sale, entra más corriente que la que sale. Por lo tanto, hay una diferencia de corrientes. Ese toroide genera una pequeña corriente que activa el electroimán y mecánicamente, a través de muelles y piezas móviles, activa, abre el interruptor de corte. Tenemos el botón de test, que está indicado aquí en el esquema, con una T, y el símbolo de pulsado, que lo podemos activar, que lo que hace es unirnos una resistencia entre el polo de fase, que sería este, pulsamos, cierra con la resistencia y pasa al neutro. Por lo tanto, genera una derivación directamente entre fase de entrada y neutro de salida. Por lo tanto, la bobina detecta esa corriente y activa el electroimán. Pues bien, vamos a ver el interior y a ver si aclaramos un poquito más las cosas. Voy un poco a la cámara. Lo dicho, he abierto con un destornillador. El problema cuando los abrimos es que luego ya no cierren adecuadamente, por lo tanto, es otro de los motivos por lo que no conviene desmontarlos para intentar repararlos. Lo dicho, no son reparables, aunque pudiéramos cambiar la resistencia, tal como veréis, no se aconseja el reparar los mismos. Sacamos la carcasa, poco a poco, el botón se nos cae, tal como habéis visto, porque el botón va suelto. El botón lo que hace es activar este muelle que tenemos aquí. Este muelle, cuando el electroimán, perdón, cuando el magneto térmico está activado, este muelle está alimentado a través de esta pieza, a través de la entrada de fase, tal como veis, realizaría este movimiento. El muelle quedaría tocando la entrada de fase, la entrada del cableado, por lo tanto, lo tendríamos alimentado. Activamos la palanca, el muelle, como estamos diciendo, queda cargado con tensión de fase, y en el momento que nosotros activemos el botón, activamos, tocamos con la fase, la salida de la bobina a través de la chapa metálica lateral, y es cuando se alimenta la resistencia, que ahora veremos que tiene aquí, la misma genera una corriente, el toroide, mejor dicho, la resistencia, obliga a pasar una corriente, el toroide detecta esa corriente, y a través de un bobinado secundario, activa el electroimán. Y el electroimán, sencillamente, lo que hace es que saca un pequeño pivote que tiene en la parte interior, y activa esta pieza. Al activar esta pieza, sencillamente, por movimiento puramente mecánico, desenclava la parte del interruptor. Tal como veis, eso es lo que realiza. Pues bien, vamos a sacar la misma, y echaremos un vistazo de lo que tiene en el interior. Busco un destornillador que tenía por aquí perdido, quitamos los dos tornillitos, lo dicho, esta explicación es meramente ilustrativa, tenéis otros muchos vídeos, mucho más completos, sobre el tema del interruptor diferencial. Sacaremos toda esta parte, consigo que no se desguace entero, y aquí lo que tenemos es la parte puramente mecánica, los dos contactos de entrada, el de neutro y el de fase, que hablábamos antes, los mismos van a través de una trenza para que pueda ser un contacto móvil a una chapa metálica, en la chapa metálica tenemos un bobinado y otro bobinado, que sería el bobinado de neutro en el lado izquierdo, por lo tanto, el bobinado de neutro estaría aquí, el bobinado de fase, y tenemos el bobinado de la bobina de detección, tenemos el toroide, que es este blanco y verde, y arrollado él está la bobina de detección que nos lleva al electroimán, al electroimán, el electroimán lo tenemos aquí, que es el que mediante la pieza de plástico activaría la palanca de plástico, vemos esta otra parte, y aquí tenemos la resistencia que hablábamos entre la entrada y la salida, esta resistencia es la que estaría fallándonos, tal como vimos en el vídeo anterior, pero lo dicho, aunque es una resistencia que inicialmente se podría sustituir, no es aconsejable hacer lo mismo, ya que los equipos vienen ajustados, tarados de fábrica, y que los andemos manipulando, puede variar los valores de protección, los valores de salto que le pueden aplicar al circuito, pues nada, espero que os haya gustado, que más que nada os sirva de utilidad, de cultura general, saber cómo, qué es lo que tiene internamente un interruptor diferencial, y ya veis, el arrollamiento de una de las bobinas de fase, el arrollamiento de la bobina de neutro, el electroimán, la parte mecánica, la resistencia de derivación entre entrada y salida, y los bornes de salida, los bornes de entrada nos quedarían en la carcasa, y el muelle que da fuerza a que quede enclavado, quedaría en la carcasa. Y ya para finalizar, he desguazado prácticamente la mayoría de elementos del interruptor diferencial, quedando por un lado la carcasa, el botón de test, la parte eléctrica superior, con los contactos que según activamos la palanca suben y bajan, estarían en esta parte superior, las trenzas de cobre para realizar la función de muelle, los contactos metálicos que unirían con el bobinado del toroide, el toroide como hemos hablado antes, tiene tres bobinados, el de la fase, el del neutro y el bobinado de detección de diferencia entre una bobina y la otra, cuando una bobina la corriente que pasa es superior a la que pasaría por la otra, la bobina de detección genera una corriente que es la que activa el electroimán. La parte puramente mecánica de todo el mecanismo, de muelles, palancas y demás, los dos contactos de la parte inferior y luego ya de la parte eléctrica, lo que teníamos en el engachurado amarillo es un diodo de protección del electroimán, la resistencia que provoca el salto con el botón de test, la pequeña derivación y el electroimán que sencillamente es pues como cualquier otro electroimán, una parte de muelle, un pequeño bobinado y la parte que salta que activa el pirulo como hablábamos antes que dicho elemento activa la parte mecánica, la palanca que provoca el salto. Pues nada, espero que este vídeo más que nada ilustrativo a nivel de cultura general os haya gustado, un saludo para todos.